Nosotros presentamos hace aproximadamente dos semanas atrás en el Consejo Deliberante de la Ciudad lo que pedimos es la derogación de este impuesto llamado OIM que te graba sobre la boleta de luz, sobre el consumo, un porcentaje dependiendo sea industria o comercio, entre el 6 y el 10%. El año pasado se suspendió por el término de un año y nosotros lo que solicitamos a los concejales es la derogación definitiva de este impuesto creemos que está cobrado, genera como una doble imposición ya que la gente y las empresas y las industrias están pagando la parte de alumbrado así que bueno, no vemos como una retribución directa de esto que se está pagando dependiendo por ahí el monto de lo que uno consuma de luz en algunos casos te digo que este 10% sabe ser mayor a 100.000 pesos lo que terminan pagando por el impuesto solamente que es un número importantísimo y sobre todo ahora teniendo en cuenta los aumentos que se han anunciado así que la verdad que por ahí asustan los niveles de actividades que venimos teniendo, han venido en disminución con el paso de los tiempos obviamente la situación de la pandemia del año pasado nos jugó una caída importante en los niveles de actividad en general de todo el sector industrial, productivo y comercial sumado a esto por ahí nosotros estamos solicitando y por eso fue la nota la derogación definitiva de este impuesto Mira, nosotros hemos charlado, normalmente sabemos charlar en general tanto con los oficialistas, con la oposición bueno, nos dijeron que lo tienen que tratar, que lo tienen que ver por ahí se habló de algo, hacer algo escalonado de acuerdo por ahí al nivel de actividad que han tenido los comercios y las industrias del año pasado y en función de eso ver a quién cobrarlo y quién no por ahí a nosotros nos parece que eso es demasiado complicado por así decirlo, o dificultoso de decidir digamos a quiénes sí o a quiénes no independientemente de la actividad por eso solicitamos la derogación total del impuesto con respecto a eso, bueno, nos han dicho que lo están tratando ¿Qué significado? ... ... ... Gracias.